Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar del banner de las armas. Las nuevas armas como puedan ser la luz del cegador, que es el arma de Eval, y la luna inalterable, que en este caso es el arma de Kokomi. Si bien son dos armas muy buenas, en las manos correctas, pues obviamente van a ser mejor. El problema en el caso del arma de Kokomi es que es muy, muy específica para ella y pues bueno, la puede llevar a otro personaje, supongo, como Bárbara, etc. Pero bueno, realmente la que le va a sacar mayor partido es Kokomi. Y en el caso de Valk, si bien la puede llevar Shanglin, la puede llevar cualquier otro personaje, precisamente porque da daño crítico, si no mal recuerdo, y da un estatus bastante bueno de daño y de recarga. En el caso de las armas de cuatro estrellas, tenemos las dos armas del Rey del Mal, que básicamente son el arco de la katana, con lo cual van full a daño y estas se benefician del daño de la recarga de energía de todo el equipo. Por ahí también tenemos la lanza de Favonius, que también es una lanza bastante buena e interesante. La puede llevar cualquier personaje, inclusive la he usado con Shanglin en mi cuenta Free2Play y es bastante buena arma. Si bien no va a meter mucho daño, va a ayudar a recargar muy rápidamente el ulti de Shanglin, que es donde más tiene el daño como tal. Lo puede llevar cualquier otro personaje, sí, también lo he probado con Rosaria y con otros personajes, pero bueno, ahorita vamos a ver qué personajes le sacan el mayor partido. El caso del libro este de catalizador que está en pantalla, que ahorita les voy a hablar un poquito más de él, pues bueno, es muy bueno con Sakharosa y funciona una con otro, uno con otro personaje. El problema es que en este caso no da recarga de energía, da maestría. Al dar maestría, pues bien, no se viene un poquito más limitado. Por último, de manera resumida, tenemos lo que es la espada del rugido del león. Si bien una espada con ataque, si no me recuerdo, está bastante bien. Que quien le puede sacar un poquito el mayor provecho. Hay uno que otro personaje que le saca el provecho, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de ellas, sobre qué hacen cada una de ellas y usted pueda, pues básicamente, saber información de ellas y puede ir a un apartado cada una y si realmente le interesa alguna de ellas, pues bueno. Y al final les diré si vale la pena tirarle este banner o no vale la pena, ¿vale? Vamos para allá. Antes de iniciar el video, chicos, me gustaría dar agradecimiento a todos los que nos han apoyado el canal hasta el día de hoy. Normalmente esto no lo hago y lo hago de una manera un poquito más especial cuando alguien se vuelve miembro del canal. Pero bueno, hay que dar parte al día de hoy. Gracias, he visto que muchos videos, la mayoría de los youtubers lo hacen. Entonces no lo hago porque lo hagan ellos, sino porque es cierto, hay que darle gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, precisamente a estos cinco que están aquí. Como siempre, se han estado suscribiendo últimamente y pues bueno, nunca me he tomado el tiempo de agradecerles por segunda o tercera vez todas las suscripciones que han hecho. Agustín Meneses, YoSoyOdio, Naoki, Shongli, El Arconte, Geo, que es mi amigo Lancelot y Norman. Lancelot que es el suscriptor más veterano del canal. Si bien no está en el grado más alto, pues bueno, ha cooperado para que el canal funcione muy bien. Además de que es moderador, Naoki, que es una excelente mujer, practicadora, habla mucho, es súper inteligente. Y demás, Norman, que siempre está apoyando ahí en los canales, en todos los videos, por lo menos llega a saludar. Agustín Meneses, que ya últimamente no llega a Agustín, te he estado viendo que ya no llegas. Pero Agustín siempre está apoyando en Genshin, me ha ayudado con algunas cosas en mi cuenta secundaria, también me ayudó de Genshin. Y yo soy oído que también llega bastante tiempo, estaba platicando todo el tiempo. Pero más que nada, agradecerles de todo corazón. Un beso, Dragón, a todos estos miembros. Y por último, también no me queda más que agradecer también a los otros miembros del canal. ¿Cuáles son estos señoritos? Déjame ir para atrás, no me quiere dejar ir para atrás, ¿vale? Vamos para atrás. Vamos a poner el sitio de control. Vamos a esperar que nos salga la información. Y vamos a agradecerle también, como no, a cada uno de los miembros de nuestro canal. ¿Vale? Todos los suscriptores. Aquí tenemos todos los miembros de los suscriptores que se han suscrito desde la última fecha, como en este caso Juan Emanuel González. Un saludote, un saludote a Diel, un saludote a Baby Rack. Baby Rack, no sé por qué se habrá puesto así, pero bueno. Gustavo Guanac, a Rec, a Guino Herrera, a Mimin, a Yo Soy Odio, que obviamente está ahí. Vamos a cambiar estas 50 para ver 50 más. A Eduard Di Palaz, a Celas, a Luffy, a Jonos. Jonos, que también es uno de los que viene bastante al canal. 400 suscriptores. Jonito, échale muchas ganas, ya vas en camino. Te faltan 600 hermanos y si necesitas apoyo con algo, pues por ahí te mandamos algunos subs para que te ayuden para crecer rápido. Alexis, que siempre está por ahí apoyando. Paco Pérez, Ian Pierre, algunos que no los he visto. Julián, gracias por acompañarnos. Sabrok, el Venti, que siempre está suscribiendo y suscribe, pero ya el Venti es muy viejo. De hecho, fue quizás la fecha en la que hicimos las pruebas. A ti, gracias a Beni, gracias a New Gamer. Vamos a darle desde siempre. Vale, a ver, ¿dónde están los otros? Sabrotini, New Gamer, Bizarnaje, que también siempre está acá por aquí todo el tiempo saludando desde diciembre. Gonza Yala, Héctor Franco, Noel Maez, Salih, Eduardo, Dark, Leynat, Sereb, que a veces llega también. Es bastante grave. Muchas gracias por estar apoyando al canal. Dylan, José Luis, Brian, Illuminati, Norman Cano, que siempre está ahí. Leandro, Master, Alberto, Naoki, Gachita, que este nombre me gustó. Y si ves este video, Gachita, pues reportarte por ahí en el canal en uno de estos días. Sería interesante hablar contigo. Reboban, que también ya es bastante conocido en el canal. Maverick, que de vez en cuando viene. Luz Valencia, Víctor y muchos más suscriptores que están aquí. Vamos a dar por último, gracias al suscriptor más viejo y veterano del canal, que en este caso es de Andrés Belani, que es mi amigo. Un saludote, Andrés Belani. Desde aquí a Etra Pérez, que es uno de mis alumnos muy viejos, mi amigo Neto Pema. Y a todos los demás que están suscritos desde hace mucho tiempo. Mi sobrino Mausin, que chicos, les recomiendo que vayan a ver el canal de Mausin. A veces tiene cosas divertidas y tiene alguna que otra cosita. Y está bastante bien. Por ahí tenemos también el canal de... Hacemos un poquito de promoción. El canal de... Cositas, iba a decir. No, perdón. El canal de mi hermana, que también si quieren verlo, si conocen alguna... Si conocen a algún niño, tienen algún niño, pueden conectarse a este canal que se llama Estilo Juguetes. Que es un canal donde mi hermana sube algunos juguetitos. Hacemos promociones de esto. Y pues bueno, vayan a visitarla de mi parte. Suscríbanse, comenten y compartanle. Pues sube bastantes juguetes y hace bastantes videos. Todos los videos los edito yo. Si bien no hago videos tan bonitos, las miniaturas las hace obviamente ella. Pues bueno, cumple con la función de mostrar su juguete y lo que le gusta a ella subir. Por ahí tenemos a mi amigo Shasko, mi amigo Boris. Y obviamente mi canal de matemáticas, por si alguien no lo conocía. Y obviamente dos personas grandes que considero que me gustaría llegar a ser alguna vez como ellos. Como lo puedan ser Revenant y como lo puedan ser Canecro. Entre otros muchos canales, uno de mis alumnos, Frisco Misco, que también está bastante bien. Y de mis amigos que comparten su Discord conmigo para que yo comparta ahí publicaciones. Para ellos también me traen gente al canal, con lo cual está bastante bien. Aquí tenemos por ejemplo los amigos de NERGEEK. Eso ven de vez en cuando algunas cositas, ¿vale? Tenemos algunas cositas interesantes al canal, etc. Bien, voy a cortarse por aquí. Y si usted llegó hasta esta parte, muchísimas gracias por haberse tragado el pequeño comercial. Y ahora sí, vamos al video. Y muchísimas gracias de todo corazón a las personas que se han suscrito. A las personas que le dan al botón de unirse y te pagan una membresía. Recuerden que cada una de ellas tiene ciertas ventajas. Las puede leer aquí. Y bueno, ahora sí, vámonos al video. Ven chicos, después de haber visto ese pequeño fragmento de video promocional. Pues bueno, me gustó hacerlo, quería hacerlo en este momento. Pues bueno, vamos a hablar ahora sí de las armas del nuevo panel que va a venir junto con Raiden y junto con Gokomi. Tenemos la luz del cegador, que es un arma de una lanza que es de 5 estrellas. La lanza tiene como subestad recarga de energía y tiene bastante daño, perdón, tiene subestad recarga de energía y tiene un ataque de 608. Esta arma también tiene el efecto de que aumenta el ataque 28% de la cantidad de recarga de energía que el personaje tenga por encima del 100%. Además el ataque puede aumentar como máximo de 80% de esta manera. Tras usar la habilidad definitiva, la recarga de energía aumentará en un 30%. Si bien la arma de Raiden da mucha recarga de energía, es una buena arma inclusive para Shangling. Personajes que pueden sacarle el mayor provecho a esta lanza. Pues tenemos por aquí, por ejemplo, Shangling la puede llevar también. Shangling ya había comentado esto. Rosario también puede sacarlo, precisamente porque son personajes que necesitan un poquito de recarga de energía. En el caso de Shangling no necesita recarga de energía, pero se ve beneficiado del daño o la poquita recarga que tenga para aumentar su daño. En este caso también lo puede llevar Shenke o inclusive Yunjin. Que si bien Yunjin no le va a sacar mayor provecho, sí que lo va a hacer en su ultimate. Su daño básico no, pero en su ultimate sí le va a sacar bastante provecho. Porque recuerden que el ultimate Yunjin lo que hace es que aumenta el daño de los ataques básicos. Con lo cual sus equipos se van a ver beneficiados de que ya tenga el ulti más rápidamente. Así que bueno, esta es la lanza de Val. Así que bueno chicos, si les interesa, pues bueno, ya saben que personajes les pueden servir. Probablemente hay alguno que no esté omitido en esta lista. Si obviamente usted no lo ha visto, pues bueno, me lo deja allá abajito en la cajita en los comentarios. Tenemos luna inmutable, el arma de Kokomi chicos. Si bien es un arma que como un subestad tiene vida. Con lo cual ya lo digo desde ahorita que si no tiene a Kokomi lo puede llevar esta Bárbara. E inclusive cualquier otro personaje que salga a futuro, Mago, que use y aproveche la vida. Con lo cual se viene bastante bien que tenga 608 daños, lo mismo que el arma de Val. Pero en este caso es un arma de vida. Parece ser que es de la misma serie. Con lo cual esta pues obviamente va a dar un bono de curación. Por lo cual sirve más para Kokomi y sirve también para Bárbara. En el caso de que la tengan, el daño infligido por los ataques normales aumenta en una cantidad equivalente. El 1% de la vida máxima del personaje que tenga estarme aquí para traduzar la vida definitiva. Y durante 12 segundos cuando ataque normal golpea a un enemigo se ha regenerado 6 puntos de energía elemental. Con lo cual básicamente entre más vidas tengas con ese personaje más daño vas a hacer. Personajes que le pueden sacar el mayor potencial a este artefacto. Como ya dije realmente solamente serían dos. Serían Kokomi y Bárbara. Precisamente porque son personajes de catalizador y son personajes que usan curación. De ahí en fuera todavía no hay ningún otro personaje que le saque bastante más provecho. Así que vamos a la siguiente arma. Bien tenemos la Luna Moon o el arco de Luna Moon. Que si bien es un arco bastante bonito. Es uno de esos arcos de la serie del Rey del Mal. En el cual pues bueno básicamente tienen aumento de daño. Estos arcos no es que sean malos. Ya tienen su estado de ataque. Lo que pasa es que al meterle mucho ataque va a bajar tu daño crítico. Porque tendrías que ponerle probabilidad crítica en los artefactos. En especial más que nada en la corona. Donde estarías desperdiciando un 60% de daño crítico en vez de obtener un 30%. Vale. Entonces obtienes un 30% más o menos 25% de probabilidad. Con lo cual vas a tener que aumentarla. Vas a disminuir obviamente tu daño crítico. Pero vas a aumentar tu ataque. Así que recuerden. Esto no quiere decir que sea malo. Simplemente hay que saber cómo balancear al personaje. Puede ser que tu persona que tenga en una build 200 de ataque crítico. Pero tenga un ataque de 800. Con lo cual hacer las multiplicaciones. Pues no va a exponenciar mucho daño. Pero por ejemplo tienes un personaje que tiene 100 de daño crítico. Y tienes 2500 de ataque. Pues obviamente se va a potenciar el daño. Es simplemente un balance. Vale. No es que sea mala. Pero bueno. Por si la quiere y la consigue. Pues bueno. Aquí está esta opción de arma. ¿Qué son los 12 de su obstante edad? Son 27% de ataque. Y da 565 de ataque básico. Nada mal y nada despreciable. Este arco lo que hace es que básicamente aprovecha. Aprovecha. ¿Qué cosa? Aprovecha la recarga de energía del equipo. Y en base a la combinación de esa recarga de energía. Pues obviamente va a aumentar el daño del arma o el daño del ultimate. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidadito con esto. ¿Vale? ¿Qué personajes pueden aprovechar mucho este arco? Este arco por lo general se usa para un personaje que vaya a usar mucho su ultimate. Con lo cual viene bien para personajes que como así tipo Shagney desarrollen mucho el daño en el ultimate. Para ataques normales y cargados no lo recomiendo. En este caso lo pone que para Ganju. Si la vamos a usar soporte. Puede ser una opción que puede funcionar. Para Childer lo mismo. Si lo vamos a usar como simplemente Burst. Es decir para hacer un daño brutal con el ultimate. O inclusive con Venti. Que son personajes que realmente pueden usarse. En el caso de Venti Ganju. Precisamente por su ultimate. Por su capacidad de ser soporte. Tanto uno como el otro. Muy bueno. Puede ser una opción viable. En el caso de Childer. Me he visto raras veces donde se usa Childer como soporte. Pero no es lo común. Así que bueno. Este es lo que pienso de esta arma. Y realmente si les interesa. Pues bueno. Aquí está esa información. Bien. Empezamos con Memorias de Sacrificios. Bueno. Continuamos. El cual tiene su estar maestría. Ya lo había comentado al inicio del video. Es un catalizador. Que tiene 454 daño. Un daño bastante bajo. Pero realmente no nos interesa en el daño. Precisamente porque no lo vamos a usar para eso. Pero si que nos interesa lo que es la maestría. Con lo cual. Pues bueno. Además de su habilidad. De que puede resetear la habilidad o la E. Pues bueno. Al refinarlo a 5. Pues bueno. Vamos a tener 80% de reiniciar la habilidad. O la E del personaje. Con lo cual viene bastante bien. Además de la maestría. Por lo general. Este catalizador. Normalmente se usa con Saccharosa. Y muy pocas veces se ve con otros personajes. Esto no quiere decir que no se puede usar con otros personajes. Inclusive se puede usar con Klee. Con Mona y con Kokomi. Esto debido a que. Ellas pueden hacer reacciones elementales. Pero por lo general. Siempre el personaje insignia de esta arma. Es Saccharosa. Su cross. Porque precisamente su cross puede hacer dos veces su habilidad. Más el reseteo. Sería una vez más. Con lo cual tendría 13. Y haría una recarga brutal de energía. Obviamente esto tomando en cuenta. Que tenga las constelaciones. Creo que 1 o 2. Para que pueda hacer esa triple habilidad. Vale. Si no. Nada más serían 2. Por lo cual. Está bastante bien el arma. No considero que sea el arma machetada. Pero es necesaria. Si vamos a usar muchísimo a su cross. Porque le saca mucho mucho el potencial. Vale. Tenemos el rey del mal chicos. Un arma que. Más o menos lo mismo que el. Que la espada. Que la lanza. Que la lanza. Que el arco común que vimos. Tiene 500 de ataque. En este caso tiene 41.3% de ataque. Y lo mismo. Esta arma. El daño que inflija por la definitiva del portador. De esta arma aumentan un 12%. 0.12%. Por cada punto de energía elemental máximo. Total de todos los miembros del equipo. El daño puede aumentar hasta un 40%. Y obviamente si la refinamos. Hasta un 80%. Esta arma prácticamente. Para personajes que vayan a ser. El ultimate. O el burst. Tipo mona ya. Que hace recarga. Y le sueltas el putazo. Vale. Tipo mona. Que necesitan cierto tiempo para recargarse. Por eso en el anterior. En el arco. Aparecían algunos personajes. Como en el caso de. Ganju. Pero. Pues creo que no hay una para mona. Específicamente porque se volvería rota. Más que la que salió en el evento. Más reciente. Quienes pueden aprovechar al máximo esta arma. Bueno. Tenemos por aquí. A Chongyun. Que puede aprovecharlo bastante. Beido. Que también puede aprovecharlo. Precisamente porque Chongyun. Tira su ultimate. Si lo vamos a hacer como soporte. Pues voy a aprovecharla para el ultimate. Beido. Pues obviamente. Eso es. Le pasa algo similar al que a Shangling. Su escudo hace mucho daño. Mientras está activo. Y si es 6 más todavía. Diluc. Precisamente. Si quiere abusar de su ultimate. Está tirando ultimate. Ultimate. También le puede venir bien. A Eula. También le puede venir bien. Pero recuerden que habría que balancear a Eula. Y preferentemente. Si tienes a Chongyun. Yo prefería llevar a Eula. Con la espada de la serpiente. Con lo cual le vendría mejor. Pero bueno. Está la opción. Por si les interesa. El rey de mal. Y lo puede usar también la señorita Eula. Así que. Vamos a la siguiente arma. Bien. Tenemos a Rugido de León. Por aquí chicos. Si bien no es la mejor arma del juego. Digámoslo así. Tampoco es que sea moco de pavo. Es un arma que da 41.3% de ataque. Y da 510 de daño. Lo cual está bastante bien. Normalmente se empezó a usar con Kekin. Además de eso. También da un 20% de daño a Pyro. Y o Electro. Personajes que estén afectados por esos elementos. Y si la tienes a R5. Pues te va a dar 36% más de daño. Personajes que aprovechan muchísimo. Esta arma. O que le pueden sacar el mayor provecho. Tenemos por aquí a Kekin. Que es el vasallo más fuerte. Tenemos por otro caso. Podría ser Bennett. Si realmente lo vamos a usar a daño. Si no vamos a usar daño. No conviendría usar esta. Le pondría otra. Y tenemos a Kazujita. Lo mismo que si lo vas a llevar a él como DPS. Pues también le puede sacar un bastante provecho. Precisamente porque él siempre se está. Estar imbuyendo sus tiros. Sus tornados en elementales. Y la de lo mismo. Por lo cual. Pues bueno. Le va a sacar bastante más provecho. A esta arma. Si la queremos usar con él. Así que bueno chicos. Vamos a la siguiente arma. Vale chicos. Aquí me voy a poner un poquito. A hablar de esta arma. Porque realmente vale la pena. Que yo hable de esta arma. Es una de las armas. En este banner. Que considero que es una de las más importantes. Obviamente contando. Tanto. La lanza de Gepal. Como esta lanza. Como el libro de sacrificios. Considero que son de las tres mejores armas. De este banner. Y la razón es sencilla. Porque la recarga de energía. Que te da. Para empezar. El porcentaje de recarga de energía. Que te da esta arma. El ataque bastante alto. Que no es moco de pago. 565 a nivel 9. 90 perdón. Y además. Si la refinan a 5. Cada golpe crítico. Que tú hagas. Obviamente esto te va a obligar. A que le pongas un 50. 60% de probabilidad. A tu personaje. Pues vas a estar recargando. Cada 6 segundos. 6 de energía. Para el personaje. O los personajes que agarren. Esas bolitas de energía. Blanca. Las cuales son neutrales. Te va a llenar 1%. O sea 6 de energía. De un total de X y Z. Que tenga el personaje. Con lo cual. Está bastante bien. Personajes que pueden usar. Esta lanza. Y sacarle el mayor provecho. Yo lo he probado. En este caso. Con Rosaria. Yo lo he probado. También con Xiangling. Y las dos. Le viene de Perla. Xiangli. También la puede llevar. Pero no recomiendo. Que vaya a ponerse la Xiangli. A menos que sufra. De recarga de energía. En un equipo. Muy 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 específico. Que hasta el día de hoy. Yo estaba usando Xiangli. Y no. Realmente. No lo necesita. Recarga bastante bien Xiangli. Si bien le falta un poquito. De recarga. Para sacar el máximo provecho. A la última. Y está aventando su piedrota. Cada rato. Pues no es que te haga tanta falta. En ese sentido. Vale. Raiden. También la puede llevar. Le saca la recarga de energía. Recarga el equipo. Y está bien. El problema es que va a perder un poquito. Probablemente. De ataque. Shenhi también la puede usar. Y Yunjin. También le puede sacar. El maro de provecho. Realmente. Es que esta arma. Es multifuncional. Para casi todos los lanceros. Precisamente. Por la recarga de energía. Y la refinación. Que también. Está basada en los críticos. Con lo cual. Todos estos personajes. Llevan bastante crítico. Con lo cual. Le van a sacar bastante provecho. A esa arma. Bien. Por aquí acabamos las armas. Y vamos a. Si el banner vale la pena o no. En mi humilde punto de vista. Chicos. Considero que este banner. No vale la pena. Si es que no te interesa. Realmente. Alguna de las cuatro. Armas. De estrellas. Y la razón es sencilla. Y usted me dirá. Bueno. Pero es que está la lanza de Val. Si. Está la lanza de Val. Pero. Te estás arriesgando a sacar. El catalizador de Cocomic. Que si bien. Es un buen catalizador. No. Es un catalizador. Que sea necesario. Como tal. Primero que nada. Porque está. El cuento de cazadores de dragones. Que ya te por si te da vida. También está. El catalizador de la forja. Que daba. Al refinarlo en 5. Cura bastante bien. Con lo cual. Le viene bastante. Bien a Cocomic. Y también le viene bien. A Bárbara. Si bien. El catalizador este. De luz inalterable. Da ataque. Por cada. Punto de vida. Que tenga. Cocomic. O el personaje. Que lo esté llevando. Lo cual le aumenta muchísimo. El daño. Y con el set. De perla. Perla. Perla oceánica. Pues también. Le viene bastante bien. Pero bueno. Tomando en cuenta eso. En el caso de Val. También le pasa algo similar. Si bien está la lanza de Val. Está la lanza de Favonius. Está la lanza. De the catch. Que también es muy buena. Y se pueden conseguir de manera free to play. Con lo cual. Invertir. Para sacar por lo menos unos 100. 120 deseos. Si no es que más. No considero que valga la pena tirarle para conseguirla. Si tienes tirale unos 20. Y eso con la intención de que si te falta por ejemplo el libro de sacrificios. Si te falta por ejemplo el lanza de Favonius. Y hasta ahí. Ahora el rey del mal. Y el otro. El arco de luna. Junto con el rugido de león. Pues no es que sean malas armas. Pero no es que hagan falta. No recuerdo si salen en el banner. En el banner de personajes. Pero por ejemplo el lanza de Favonius. El libro de sacrificios. También salen en el banner normal. Con lo cual. No considero que sea necesario que la vayan a sacar. Si fuera la lanza Homa. Pues bueno. Otra cosa sería. Precisamente porque da daño crítico. Y da vida también. Si bien la lanza de Favonius. Es muy buena. Para recargar los personajes. Y da daño basado en su recarga de energía. Y ayuda al equipo a recargar también. No es como que haga necesariamente falta. Para esto. Pero bueno. Repito como siempre he dicho. Esta es mi humilde opinión. Es lo que pienso. Precisamente porque yo ya estoy en la posición. Donde tengo casi todas esas armas. Por no decir que ya las tengo todas. Las que están ahí. Precisamente. Exceptuando los dos armas de 5 estrellas. No considero que valga la pena. Y sean necesarias. Hay otras opciones más válidas. Y usted realmente puede gastar esos gachapones. En conseguir un nuevo personaje. Que valga la pena. Como puede ser Raiden. Como puede ser Kokomi. Que aunque Kokomi parece ser que no es la opción más viable. Que va a escoger la gente ahora. Al menos yo si le voy a tirar mi banda en cuenta secundaria. Porque no la tengo el personaje. Y si me gustaría usarla. Para aprender un poquito más. Y traerles un video a futuro. Sobre el personaje. Así que bueno chicos. Es mi opinión. Espero les haya gustado. Yo soy Vir. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. No se han te decía. Salud a su princesa. Échenle mucha gana. Y nos vemos. Bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.